Otro que no es como nosotros, ¿no? No. Es valiente, ¿no? No, olvidate. Este es peor todavía. Sin traje no pre, nada. Sí, no sé. La otra persona tampoco tiene traje no pre, pero estaba vestido. No, pero fue más espontáneo. Pero estaba vestido. Igual no sé qué es peor. Este ya se lo había sacado, se estaba yendo de la playa, había dejado a la tabla. La locura. Se cae un perro al agua. Ahora quiero escuchar el audio de fondo porque algo se escucha. Escucha, mirá. Iba con la tabla. Lo sube a la tabla. Claro, ahí lo subió, dice que está grabando. Esto es en Cabo Corrientes, Mar del Plata. Yo me pregunto cómo hizo. Qué valiente, ¿no? Cómo hizo primero el perro para caerse. A parte estaba lejos el perro. Fíjate que estaba lejos. Y el perro viene. Y lo viene trayendo. No, pero además el perro viene... Y lo rescata, lo rescata. Pero está de lo más tranquilo en la tabla. Parece un lombor, ¿no? Más que una tabla de pila. El lombor es un poquito más grande. Y el perro, fíjate, con mucho miedo, fíjate, temeroso. Lo baja, lo rescata y aplauso cerrado. Pero mirá, claro, se ve que bajó por las piedras. Resbaló. Lo mismo que le pasó al otro perrito, lo mismo. Y se metió, claro, se estaba ahogando. Sí. Igual me parece más arriesgado el otro. Sí, claro. Porque no estaba... Este ya estaba en el agua. Sí. El otro estaba caminando por ahí. No, nada más contable. El otro fue nadando. Sí, contable, así de cierto, nadando. Pero él tuvo que recorrer, fíjate, que tuvo que recorrer de una punta a la otra para salir, no por la zona de Escollera, sino por la zona de la playa. Es otra cosa que no haríamos, ¿no? No, no. Bueno, conmigo no contás. Si el perrito... Yo adoro los perritos, porque si está ahogando ahí, pido ayuda. Sí. Más en el invierno, Antonio, con el frío, ¿qué hace? Fin de semana. Igual en Mar del Plata siempre tenés gente que se mete. Siempre. Obviamente con trajes de nopré, ¿no? Obviamente, porque es mucho frío. Pero un valiente más rescata a otro perrito. Vos sabés que hay muchos seguidores. Lo que me da miedo, más allá del frío, eso, las rocas. Bueno, pasa... Por eso él eligió. Si alguna vez te metiste cerca de rocas... Cuesta mucho salir. Cuesta mucho moverse. Sí. Aparte, si te lleva la corriente, te podés golpear feo. Sí. Así que otro rescate más en Mar del Plata. Lo que sí, además, este es un perro grande. Sí, grandote. Este también era el tamaño. Y con miedo, con miedo. Lo salvó. Un rescate interesante. Ver gente valiente, ¿no? Sí. En este caso, Mar del Plata. Está bueno. Bien por el ser. Muy bien. Muy bien.